Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco. Antes que nada, muchísimas gracias por cómo está midiendo el canal en estos días. Mejor dicho, desde febrero, desde antes de la cuarentena. La verdad que estamos viviendo de una manera muy, pero muy creativa. Nuestros grupos de escritura, como ven acá en WhatsApp, están con todo. Y me estaban preguntando ellos, ¿cómo la estará viviendo la gente el tema del taller virtual? Y ayer tuve una opinión en el grupo que comparto públicamente. Creo que es la síntesis de nuestro estilo y de cómo estamos haciendo las cosas en este momento en donde hay que tener muy, pero muy buena cara frente a este mal tiempo. Marce, por la clase, estuvo maravillosa. Le pones unos huevos que es un fenómeno. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Bueno, ahí la gente, cuando Gustavo Busot puso esta opinión, la gente empezó a subirse excelente a la clase. Dice, se disfruta aún más en estos tiempos de aislamiento, etcétera, etcétera. Y ahí la gente después se sumó. Así que mi respuesta fue esta. Muchísimas, pero muchísimas gracias, gente. La verdad que estamos poniéndole la mejor cara al mal tiempo y estamos dando resultados también en el taller. Le mando un gran abrazo y seguimos con Tuti el jueves que viene. Así que, bueno, para todos los extranjeros y los nacionales, la gente que vive, digamos, acá en la esquina del Dimarken Bunker, si tienen ganas de trabajar con nosotros, escríbanos. Yo después les dejo la dirección de Skype. Vamos a escribir acá, mira. Vamos a escribir acá. Toda la gente que quiera escribirme va por Skype, me contacta con esta dirección y ahí yo no bien me subo, lo veo, y ahí empezamos a hacer una pequeña prueba y los integramos a los distintos talleres. Ya prácticamente en dos ya no tengo más lugar. Pero podemos fundar uno nuevo, ¿por qué no? Les aviso que también Nomi está haciendo un trabajo impresionante. Impresionante. Vení, 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 porque estás por acá. Esta genia que tengo acá. A ver. Hola. Bueno, ella también me está dando una mano, lo mismo que Florencia y que Marina. Así que, si tienen ganas, nosotros, o sea, yo en mi caso, alumnos individuales, ya prácticamente no doy abajo, ¿no? Pero ahí los puede tomar Nomi tranquilamente, de hecho los está tomando. Así que, bueno, los esperamos. Les mando un gran abrazo y la seguimos con Tuti en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. No se olviden de suscribirle, comentar nuestros programas, likear. La seguimos con todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!